Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más. Esta vez tenemos las declaraciones de Walter Hamada en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard porque deja caer algo muy importante sobre Aquaman 2. Podría haber un recast, confirmarían muchas cosas de bien de otras cosas que dijeron los abogados de Amber Heard. También tenemos la falsedad de este tipo de movimientos que hablan sobre la sexualización de la mujer en el cine pero luego cuando pasa con un hombre no hay ningún problema. Y un nuevo vistazo al traje de The Flash que usará en Ezra Miller en su película. Todo esto y más en este video así que vayan por sus palomitas que empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo para los que nos siguen a través de Twitter. Un saludo a Carlos Carazo, a Jorge Black, a Huesos Dishuesos, a DC Army, Nightmare Team, a Lobo Hot, a Braulio Ortiz, a Mula y a Enerio Fonseca. Un saludo a todos ellos. Recuerda que si tú quieres aparecer en el próximo video sígueme a través de Twitter que el link está en la descripción. También sígueme a través de Instagram. Y la mayoría de personas que ven estos videos no están suscritas aún al canal. Es gratuito, así que suscríbete, toca la campanita y para que no te pierdas nada del mundo de DC en general, ¿no? Bueno, tenemos este comentario de señorita Quinzel, que, ojo con el nombre, y arroba todo, arro, es muy fan de DC, ¿no? Esta chica dice, me pregunta a Tio Kuaikititsky, ¿no? Está haciendo una burla de su nombre. Es, ¿por qué? ¿Por qué pixelar? ¿Por qué? Y pone esta imagen de Chris Hemsworth, desnudo, ¿no? Que está pixeleado. La imagen del último trailer, que si no has visto mi reacción, te dejo una tarjetita para que lo puedas ver, ¿no? Y, bueno, 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 ay, todo este movimiento, progre, todas estas cosas, ustedes ya saben mi opinión. Y cuánto detesto la mayoría de estas cosas. Y es lo que decía con Black Widow, que se me atacó mucho con Black Widow, que nadie entendió lo que yo decía, ¿no? La gente pensaba que yo estaba sexualizando, ¿no? A Scarlett Johansson, cuando yo decía que era justo al revés y que esa película no tenía ningún sentido y el mensaje que querían promover se contradecía dentro de la misma cinta, ¿no? Porque era un mensaje que buscaba ser como inclusivo con la mujer, ¿no? Lo que sufre una mujer y a la vez en la misma película te sexualizan a Scarlett Johansson en muchas escenas, ¿no? Y yo solamente di retweet a una imagen y pensaban que yo había hecho incluso esa imagen. Un montón de estupideces, ¿no? Lo que ya nos tenían acostumbrados a ese tipo de personas. Y después ves que hacen esto con Clint Hensworth. Que también hay que decir que Taika Waititi y, en general, a Clint Hensworth siempre se les sexualiza, ¿no? Y James Gunn sexualizó un montón a John Cena también en Peacemaker y en De Suce Squad. No había escena en la que no lo viéramos desnudo y en la que no se estuviera hablando de su pene, ¿no? Era una lástima ese tipo de humor barato, ¿no? Que para mí no me hace reír. A lo mejor si tuviera 13 años y medio cerebro a lo mejor me haría reír. Pero no es así. Entonces no me hace reír, ¿no? Sé que a muchos si les parece un humor divertido, para mí, ¿no? Para mí encuerar a alguien a lo largo de su pene no me parece que tenga ningún tipo de creatividad y ningún tipo de gracia, ¿no? Y ahora, bueno, están estas mujeres, ¿no? Esta clase de mujeres que si estuviera Natalie Portman. Imagínense si hubiera salido una escena con Natalie Portman así. Exactamente igual. Ella de espaldas, pixelado y que fuera toda la reacción de toda la gente durante la escena. Porque eso se ve en el tráiler. Que fuera exactamente así. ¿Cómo creen que hubiera reaccionado este par de progres seguidores a muerte de Disney, ¿no? Haters de DC. Después se ponen en sus nombres, este, nombres que hacen referencia a DC o una imagen que hace referencia a DC. Y siempre están tirando mierda a DC todo el tiempo. ¿Qué harían este tipo de gente, no? Estos fans de Disney, ¿qué harían con esto, no? ¿Por qué si está bien mientras lo haga una mujer? ¿Que no somos todos iguales? ¿Y que no la mirada progresa es una mirada humanista? ¿O es una mirada, este, hembrista? ¿Es humanista o es hembrista, no? ¿Es el machismo pero con la mujer? ¿O es humana? ¿O intenta ver que todos somos iguales, que todos somos seres humanos? Porque yo aquí veo una gran hipocresía, ¿no? De este grupo progre que ya se está quejando, ya está llorando. Esta señorita que seguramente será las primeras que salen a atacar. Si se hubiera presentado la misma situación pero al revés, ¿no? Con Natalie Portman. Así que una vergüenza esto. Ustedes díganme, opinan en los comentarios. Pero a mí me parece una tremenda vergüenza. Bueno, pasando al siguiente tema y a un tema más agradable. Tenemos el traje de The Flash. Que se dejó ver. La verdad es que no sé de dónde salga esta imagen. Pero bueno, es el traje que usará en la película. A mí me recuerda mucho al primer traje de light action que tuvimos The Flash. Que también lo hemos tenido, el lauroverse, ¿no? Es un traje que no sé, o sea, me parece... No me parece mal, ¿no? Pero siento que no queda el casco con el demás traje. Sí es cierto que es más fiel al cómic que lo que teníamos en el Snyderverse. A mí me gustaba ese traje del Snyderverse, ¿no? A mí me gustaba cómo estaba hecho, ¿no? Toda la explicación. Lo único que no me parecía de ese traje es que, bueno, Ezra Miller lo había creado, ¿no? Era un traje que tenía él que me parece imposible, ¿no? Se hace referencia que tiene material que usan los astronautas, ¿no? ¿Cómo coño este Barry Allen en ese momento iba a tener un traje así? O sea, me parecía súper difícil de creer en ese aspecto, ¿no? Pero me gustaba el diseño, la estética. Me parecía bien, ¿no? Me parecía que quedaba bien. Sé que a mucha gente no le gustaba. Así que ir a esa transición por algo más fiel al cómic me parece algo acertado. Ahora con esto tengo también otro problema, ¿no? Vemos cómo el traje se ve muy musculoso. Que también eso de que los trajes se vean musculosos. O sea, ¿qué tan musculoso tendrías que ser? Para que los cuadritos se remarquen también en un traje que debe ser de un material muy grueso. No sé qué tanta lógica. Si fuera un traje estilo cosplay, ¿no? Bastante delgado. Pues obviamente sí se marcarían los músculos, ¿no? Pero vean, vean ese pecho que tiene, ¿no? Ese cuerpo no es el de Ezra Miller. Ezra Miller es muy, muy delgado, ¿no? No creo que le quede, ¿no? No sé si le vayan a poner tanto relleno. Que se va a ver muy extraño, ¿no? Que cuando sea Flash, este esté mamadísimo. Y ya cuando sea Barry Allen, sea un palito, ¿no? Se va a ver muy extraño eso. Pero bueno, tiene varios problemas. Igual, esta imagen no es representativa de lo que veremos realmente en la película, ¿no? Aunque ya en la pequeña imagen que pudimos ver su casco. Ya se ve muy cabezón, ¿no? Se ve como el muy delgado. Y el casco muy, muy grande. Así que no sé si vaya a ser un problema. ¿Ustedes qué opinan de este traje? Déjenlo aquí en los comentarios. Ahora tenemos al Walter Mamadas testificando en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Y unos dirían, bueno, está testificando a favor de Amber Heard, ¿no? Que al final es su empleada. Pero no. Está a favor de Johnny Depp. La carrera de Amber Heard se va a ir a picada. Eso estoy completamente seguro. Y esto es exactamente lo que dijo. Queríamos otra actriz para el rol de Mera en Aquaman 2. Porque Amber Heard y Jason Momoa no tenían química. Según Amber Heard, la situación con Johnny Depp estaba afectando su carrera y estaba afectando su posición en Aquaman, ¿no? Que incluso habían reducido su participación como personaje y que querían recastearla gracias a... Ay, perdón. Perdón. Gracias a Johnny Depp, ¿no? Gracias a este juicio. Y cómo le había afectado, ¿no? Toda esta situación. Y sale Walter Hamada a decir que no fue por eso, sino que fue por su propia actitud. Y que no tenían química con Jason Momoa. Aquí hay que rescatar dos cosas, ¿no? En primer lugar, pues esto le daría la razón totalmente a Johnny Depp. Porque él no hubiera afectado, sino la propia Amber Heard sería la que se hubiera afectado en su rol. Pero también hay que decir que ustedes ven lógico que se haga un recast de un personaje protagónico. Porque la primera Aquaman fue muy protagónico, Amber Heard. A lo mejor sí tenía problemas con Jason Momoa. Pero no creo que Warner, incluso con todo esto, no la ha recasteado aún. ¿No? Y en la primera película estuvo muchísimo en la promoción, ¿no? Ella iba y hacía todas estas entrevistas. Entonces me parece ilógico porque eso no es algo que ha pasado en el DCU. Que en una secuela, un personaje protagónico, lo recastean, ¿no? Va a haber muchos recasts, por supuesto. Pero no así, no de esta manera. Por ejemplo, en Wonder Woman 84 no tenemos ningún recast de personajes principales. Ni siquiera The Suicide Squad hace recasts. Siendo que es un soft reboot. Entonces no me parece creíble esto de Walter Hamada. Yo creo que sí tuvo que ver, aunque sea culpa de la propia Amber Heard en ambos casos. Pero yo creo que sí tuvo que ver también lo de Johnny Depp. Yo no creo que así de la nada quisieran cambiar a Amber Heard. Y algo que me causó bastante curiosidad es la opinión de Walter Hamada sobre la secuela de Aquaman. Porque al querer quitar la importancia de Amber Heard, ¿no? Siendo que era el dúo importante en la primera Aquaman, ha declarado lo siguiente. La película siempre se ha presentado como una comedia de amigos entre Jason Momoa y Patrick Wilson. ¿Qué? ¿Una comedia de amigos? ¿Entre Momoa y Patrick Wilson? ¿Eso es como ve la película Walter Hamada? Yo con esta declaración, yo no sé ustedes, pero mi fe y mi hype a esta secuela de Aquaman. Después de todos estos problemas y como el universo de DC siempre busca la manera de meterse en problemas. Yo no tengo fe a esta película, ¿eh? Que la vean como una comedia entre amigos. Entonces si estaba Amber Heard, si hubiera continuado Amber Heard, la verían como una comedia romántica. Esa es la visión de que tienes una película épica, de acción, de aventura, como fue la primera Aquaman. Porque eso fue, no es una comedia. No era una comedia romántica, aquello con Mera. Pero él lo ve así, me deja muy preocupante. Y ojalá y Walter Hamada salga de DC. Porque creo que solo ha traído cosas malas y creo que su visión es muy pobre para lo que es DC. A lo mejor en un estudio pequeño, que manejara franquicias pequeñas, personajes pequeños, sería una visión buena. Pero para un estudio tan grande, con historias tan épicas, me parece que le queda muy grande a Walter Hamada DC. Y bueno, ¿tú qué opinas de este tema? Te invito a que dejes tu like en los comentarios. También te invito a que dejes tu opinión en los mismos. También comparte el video para que más personas puedan llegar a conocer este canal. Suscríbete, únete al canal si quieres apoyarlo. Y si no, pues nada más con que dejes tu cariñito aquí. Con eso es suficiente. Adiós.